La Zona Cero Gracias a una constelación con nombre de editorial Buenas noches Jesús Pues es verdad Buenas Silvia Es verdad que Jesús siguió en el año 98 10 años ya, ¿no? Hace 10 años cuando decidimos hacer Corona Borealis Pues se nos ocurrió Coger el nombre de editorial basándonos en Dos cosas Uno, para el nombre elegimos Una constelación cuya magia está incorporada Al cuadro de las meninas Y además, bueno, la otra cuestión ya El símbolo hacía referencia a la mesa de Salomón Pero es verdad que Corona Borealis Lo cogimos de un misterio que había Bueno, se conocía desde hace bastante tiempo Por lo menos desde los años 70 Cuando dos grandes investigadores Uno francés, el profesor Jacques Lesseigne Que publicó en 1979 en Lausana, en Suiza Un libro que se titulaba Les Benines Y luego el más importante estudio Que hay sobre el cuadro, para mi gusto Sin duda alguna el mejor Que es de un ingeniero que se llama Ángel del Campo Francés Que en 1978 Es decir, solamente un poco Perdón, Lausana es de 73 Solamente unos pocos años después Hizo un libro que se llamaba La magia de las meninas Los dos fueron las personas Que más han estudiado a fondo El cuadro de Velázquez El famosísimo cuadro de Velázquez De que como luego veremos Hay otra pequeña versión en Inglaterra Hay otras meninas más pequeñitas Y además es muy curioso el cuadro Quiero hacer antes una advertencia Los oyentes que escuchen este monográfico Que se agencien rápidamente Una copia del cuadro de las meninas De Velázquez Porque va a ser importante Que lo tengan a la vista Para entender ciertas cosas Que vamos a comentar en este monográfico Porque, y ya lo ha contado Nos ha puesto sobre los antecedentes Mágicos de este cuadro Carlos Estamos hablando de un cuadro Que encierra dos importantes códigos astrológicos Su autor, Velázquez Sabía muy bien lo que hacía No solo inmortalizó una simple escena familiar De la corte de Felipe IV Sino que es un tratado mágico Estamos hablando de que lo que intenta En ese cuadro es ni más ni menos Proteger a la infanta Margarita Pero también proteger a su madre A Mariana de Austria Por eso son los dos códigos astrológicos Importantes que encierra Que ahora comentaremos Uno de ellos tiene que ver con Corona Borealis Claro, vamos a empezar Por de pronto Para cualquiera que tenga ahora mismo El cuadro delante Si lo ha cogido de internet Si tiene una pantalla delante O si tiene un libro De cualquier enciclopedia O historia del arte Porque es un cuadro famosísimo Descubrirá Aun sin ser un gran matemático Que hay una pequeña anomalía En el cuadro La pequeña anomalía Es que el cuadro Que es un gigantesco trampantojo Es decir, es un juego de espejos Donde evidentemente La primera pregunta Que se haría a alguien Ante esta aparente fotografía Es ¿Dónde está el pintor? Porque dice Bueno, es que el pintor Se refleja en un espejo ¿No? Cuidadín Si se reflejara en un espejo Abría un pequeño juego Que eso se sabe Hace mucho tiempo que falla Y es que la figura De los reyes Que están al fondo Digo porque hay que empezar Por este juego Porque es una de las bases esenciales De lo que luego vamos a hablar De la magia El cuadro Los reyes Felipe IV Y María de Austria Están al final Aparecen reflejados en un espejo En un espejo Que aparentemente Se debería reflejar En el espejo Que estaría adelante Que es lo que supone Que tiene Velázquez Pero el problema está En que Son la única proporción Del cuadro Que no es correcta La razón es muy sencilla Es que no forman parte Del cuadro Fueron añadidos después Vamos a decir Que hay otro elemento Más añadido después Que es importante Porque también Tiene mucho que ver Con el juego De la corona borealis Y es que cuando se pintó El cuadro Que luego veremos Que sabe incluso La hora y el día Diego Velázquez El pintor No lleva la cruz De Santiago puesta La añade después Claro Porque el cuadro Es de 1656 Y la cruz De la orden de Santiago La recibe en 1659 Exacto Con lo cual Se puso tres años después Y se lo dibujó Él mismo No es un pequeño Punto de ego Porque hay que decir Una cosa también importante Este cuadro Hasta el incendio En 1734 Alcázar de Madrid Que luego constituido Por el famoso Y actual Palacio Real Por el Palacio Oriente Estaba directamente En el despacho del Rey O sea Era un cuadro Que formaba parte Del despacho del Rey Y se llamaba Originariamente La familia De Felipe IV Era un cuadro familiar Sí La familia se empieza a llamar A partir del siglo XIX Es un cuadro de su familia Y es el nombre que recibe Y a partir de ahí Hay un montón de misterios Relacionados Con este cuadro mágico Que a cualquiera que lo vea Y desde tiempo Desde que se pintó Ha llamado siempre La atención de todos Pintores Investigadores O cualquier observador Que se acerque A esta cosa tan bonita De escena En la cual Bueno Hay una especie De armonía Mágica Que se ve enseguida Nada más Apreciar el cuadro Pero que está cargado De simbolismo De energía Y de un extraño conjuro Y que está pintado Con la proporción áurea Esto lo sabían Algunos pintores No todos utilizaban Este recurso En sus cuadros En sus esculturas Pero Velázquez Sí lo sabía Por lo tanto Hay toda una proporción áurea Está la sección áurea Cuya espiral logarítmica Partiría de la princesa Margarita Que se ve justo En el centro del cuadro Y terminaría Como vía de escape El personaje Que es José Nieto El que está justo En la puerta Apoyado Que es uno De los once personajes Que aparecen en el cuadro Yo creo que Antes un poco De definir Estas dos claves astrológicas Deberíamos contar un poco Quién son los personajes Que aparecen en el cuadro Estas once personas Yo por ejemplo En el caso Que estáis comentando El centro de Margarita Se supone que En origen El cuadro Aparte que sea familiar Específicamente Querían que protegiera A la niña O fue algo A la niña En concreto La constelación De Corona Borealis Esta constelación Del hemisferio norte Lo que intenta proteger Es a la infanta Margarita ¿Por qué? Porque la estrella Más brillante De la constelación De Corona Borealis Es la estrella Margarita Es decir Que ya Tenemos esas referencias Mitológicas ahí Haciendo Una referencia Directa A Como un cuadro Talismánico Es un cuadro de protección Porque Y ahora contamos un poco Las circunstancias sociales Que había en aquel momento En aquel momento Felipe IV Y Mariana de Austria No tenían niños varones La que iba a heredar En principio El reino Iba a ser ella Pero estaban Intentando tener Un niño varón Ya había tenido Dos abortos Había tenido Otros niños Otras niñas Que habían muerto A los pocos meses Es decir Ella era la única Descendiente Que hasta ese momento Tenía la corona española Pero ellos Estaban buscando Un descendiente masculino Ya sabéis Quién fue el descendiente masculino Que al fin Llegaron a tener Carlos II El hechizado Con lo cual Lo que no sabían Es que con su hijo Iba a terminar ya La dinastía de los austrias Pero bueno Eso es el único El único pero y pega Que le puedo poner a Velázquez Si será un conjuro Para proteger a la infanta Margarita Pero bueno El único que intentas Proteger a la infanta Margarita En esto En Corona Borealis Para ir respecto a lo que hemos comentado Corona Borealis Si alguien quiere hacer la prueba El hecho de esto que estáis diciendo Básicamente Pregunto ¿Quiere decir que la posición De cada uno de los personajes Responde a la posición en el cielo De cada una de las estrellas Exacto Solamente en lo que es la estructura De Corona Borealis Porque como luego veremos Hay dos Hay dos juegos astrológicos Dentro del cuadro En realidad En algunos Por ejemplo Si hay algo en internet Pero hay un pequeño error Porque hay quien piensa Que el punto de las estrellas Son las cabezas De los personajes Son sus corazones Si alguien hace las líneas De los corazones Empezando por Velázquez Y a continuación Siguiendo a la izquierda De Velázquez Hacia la primera de las meninas La infanta La segunda menina Y luego hacia el caballero Nieto que sale Por el quicio de la puerta Que se le ve al fondo Se dibuja a la perfección La constelación de la Corona Borealis Y la estrella más brillante Que es la que está en el centro Es Margarita Que además Es una niña muy rubia Se la ve como Como una especie de algo de luz Alrededor suyo Que es el vestido blanco Que lleva con el miriñaque Y donde se la ve perfectamente Ocupando la posición central del cuadro Eso quiere decir que Corona Borealis Cubre la parte izquierda del cuadro El lado derecho En realidad es un juego Como un círculo Que cogería Eso sí Las cabezas De los personajes De los personajes centrales Es decir De las dos meninas De la infanta Y de Velázquez Para hacer un dibujo Con la última de las meninas Con Maribárbola Y con el niño Que está poniendo el pie Encima del perro Que hacen de nuevo Otro símbolo astrológico Que es el símbolo de Sagitario El niño que es Nicolásillo Otro de los enanos Ya sabéis Que en aquellas cortes Era muy habitual Rodearse de enanos Y los dos enanos Que aparecen Es Maribárbola Y Nicolásillo Pertusato Eso es La cuestión es ¿Por qué se hizo esto? Primero de todo Cuando hizo su trabajo Ángel del Campo Francés Que es un trabajo Metódico Hasta extremos Realmente increíbles Lo primero que quiso determinar Es cuándo se había pintado el cuadro No el cuadro como tal Sino qué momento recoge Porque el cuadro Tardó bastante tiempo en hacerse Pero el cuadro Aunque tardó bastante tiempo en hacerse Busca De una manera muy clara Igual que pasa en los cuadros de Vermeer Quiere recoger un momento en concreto O sea El cuadro quiere ser una fotografía En el sentido Que no se trata simplemente De un retrato O de una escena Sino que la escena Representa un momento De un día Muy concreto Entonces Ángel del Campo Lo que hizo en el estudio Suyo Es analizar cuál era La estructura de la sala Porque como se conocen A la perfección Porque se conservan Los planos del antiguo Alcázar Pero no se sabe Cómo era la sala Porque se quemó En 1734 En el incendio general Lo primero que hizo Es ver si había algún elemento Identificativo Que permitiera saber A qué sala del palacio Correspondía Y es que Si alguien se fija Con mucho detalle Encima del espejo Hay dos cuadros Esos cuadros son de Rubens Y se sabe perfectamente Están en el Museo del Prado O sea Eran parte de la colección real Y se sabe perfectamente En qué sala del palacio Del Alcázar de Madrid Se encontraban Tomando esa fuente La posición Más la luz que aparece Por las ventanas Y bueno Y un tema matemático Que sería muy complejo de explicar Ángel del Campo Llegó a la conclusión De que se hizo entre el 6 Y el 8 de octubre De 1656 Pintándolo siempre Entre las 12.30 Y las 14 horas de la mañana Esa es la escena Que se quiso reflejar Una escena muy concreta De un punto De un día De un año En el Alcázar Real de Madrid Todavía entonces La nación más poderosa del mundo Y aquí está La segunda clave astrológica Es decir Si unimos Otro tipo de personajes Porque claro No se unen todos los personajes Por ejemplo Para que salga La constelación Corona Boreales Hay que unir Los 7 principales personajes Que son los que más luz Tienen en el cuadro Pero A la conclusión Que llega Ángel del campo francés Es todavía Mucho más Osada Porque dice Además Hay otra constelación Reflejada Que es la de Capricornio Uniendo determinadas figuras Encuentra él Esa figura de Capricornio 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 Y entonces Le llama la atención Una cosa Vamos a ver La infanta Margarita No es Capricorniana Velázquez Tampoco es del signo De Capricornio ¿Quién es De ese signo? Y por lo tanto ¿A quién intenta proteger También este cuadro En función de la disposición De las figuras principales? A Mariana de Austria Que sí Que nace Un 23 de diciembre Por lo tanto Ahí estamos En la segunda conclusión Astrológica Que llega este investigador Es decir Además Esa clave Astrológica Intenta proteger A la mujer Que en ese momento Tenía el destino Del reino De España La continuidad dinástica La continuidad dinástica Y es que Estaba En aquel momento Embarazada De el que iba a ser El futuro rey de España Que era Carlos II Y por eso Ese signo Astrológico de Capricornio Para defender a ella No le protegió muy bien No le protegió muy bien Porque salió como salió Aún así Aún así Fijaros Si sabemos un poco Los antecedentes médicos Que tenía este niño Cuando nace Os podéis imaginar Que nadie daba Un duro por él Ni unos meses de vida Y sin embargo Tiene una vida Bastante longeva Que se llega hasta los 40 años Es decir Que estamos hablando De un hombre Que con todos los cuidados médicos Y tuvo los mejores médicos De Europa Llegó a una edad Bastante longeva Otra cosa es que Estaba incapacitado Pues prácticamente Para cualquier actividad De gobierno Pero Fue un milagro Que llegara A tan mayor Quería contar otro detalle Esto es más prosaico Y es que es muy importante Porque determino Los elementos también Esenciales del cuadro Era bien conocido Que Velázquez Quería ser Caballero De una orden Caballería Española El motivo Era muy sencillo Es decir Hay Bueno No hay pruebas Al 100% Pero sí hay Indicios De que es posible Que fuera judío Por parte de madre En cualquier caso Lo que sí parece claro Es que Para poder ser Caballero del orden De Santiago Que es la que finalmente Le nombra al rey En 1659 O cualquiera de las otras De igual Montesa Alcántara O Calatrava Había que probar Una serie de Pasar una serie de pruebas De limpieza de sangre Una de ellas Exigía El demostrar Que nunca se había Trabajado con las manos Pero claro Velázquez era pintor Entonces ¿Cómo demuestras Que nunca has trabajado Con las manos? Esto es un truco Muy divertido Bueno pues Velázquez consiguió Que le firmaran Un certificado A todos los pintores Amigos suyos Para explicar Que es que Él nunca Había pintado Por encargo Sino que Sus cuadros Los hacía Por su amistad Con el rey Y que en concreto Este cuadro Las Meninas No fue obra suya Sino una obra del rey Y es verdad Porque el rey Parece ser que En una conversación Los reyes de España Los hostias santos Grandes aficionados A la pintura Gracias a eso tenemos el prado Y es cierto Que les gustaba mucho Y entendían un montón El caso es que El rey en una conversación Con Velázquez Le puso Ante una prueba Muy compleja Que era Si tú eres un pintor Y por lo tanto Afirmas que eres un artista Y no un mero artesano Porque si hubiera perdido La apuesta Que no era una apuesta Pero si Velázquez hubiera perdido No hubiera podido ser Caballero de Santiago Si eres un artista Y un artesano Tendrás que demostrarme Que eres capaz De hacer un cuadro En el cual Demuestres Que lo pintas Sin estarlo haciendo Entonces hizo este cuadro Que se supone Que el que lo pinta El que ve Como se pinta Es el propio rey Es un juego De espejos Y de luz De movimiento Una pregunta Crítica Una cuestión Que supongo Que los estudios De los cuadros Se la han planteado Lógicamente Nos habláis De una serie De correlaciones Entre la posición De los personajes Que aparecen en el cuadro Y determinadas Constelaciones Al margen Al margen De las 12 constelaciones Del zodíaco En el cielo Que observamos Hay cientos Quizá miles De constelaciones Tipificadas ¿No puede responder A una simple casualidad El hecho De que la posición De los diferentes personajes De las meninas Correspondan Con una constelación? Podría ser ¿Por qué no? Es decir Si somos críticos ¿Por qué no? Lo que pasa es que Es como todo Es decir Cuando se dan Muchas circunstancias Al final La casualidad Va siendo relegada A una causalidad Siempre se desechó Esta teoría Y de hecho Cuando Ángel del Campo Francés Establece Esta hipótesis Pues mucha gente Se la echó encima Diciendo Bueno vaya tonterías Que dices Es lo que comentas Bruno Dices Puede salir Corona Borealis Como puede salir Con cualquier otra constelación Depende de qué personajes Unas Pues va a salir Aquello que tú Hayas predeterminado Pero claro Son varias historias Y uno de los puntos débiles Que tenía todo esto Era decir Bueno si Velaz Que no sabía de astrología Ni de astronomía ¿Para qué va a hacer esto? Si se conoce En la biografía De Velaz Detalles Claro Pero es que Su herencia Se sabe por su herencia Pero es que se sabe Tenía una biblioteca De temas astronómicos Astrológicos Amplísima Cosa que no se sabía Hasta hace muy poco Porque prácticamente Todo este tipo de datos Han pasado desapercibidos Tenía obras en latín Tenía obras en italiano En español Tenía obras sobre matemáticas Sobre filosofía Sobre mitología De hecho Dentro de ese arsenal De ese ajuar doméstico Que él tenía Tenía un anteojos De larga vista Como así se llamaba Que le servía Para ver las estrellas Es decir Él en sus ratos libres Miraba las estrellas Y le interesaba muchísimo La astronomía Eso junto con la mitología Es lo que hacía Que muchas de esas constelaciones Tuvieran ese motivo Talismánico Y se pensaba En aquella época Que algunas de ellas Sí que podían proteger Como si fueran talismanes Lo que pasa es que Él hizo un talismán Gigantesco Un cuadro Entonces Ese punto débil Para esta teoría Queda reforzado Cuando se han encontrado Muchísimos datos Muchísimos libros Y muchísima investigación De Velázquez Por parte de estos temas Con lo cual Si añadimos muchas cosas Dejando la posibilidad Que todo sea una casualidad ¿Por qué no? Son demasiados elementos Para pensar Que todo se deba A una casualidad Claro Perdón Y hay también En otros cuadros Que ha aplicado Esta teoría De hacer constelaciones Digo en Velázquez No En los demás Sí que se ve Lo de la proporción aurea Que decía Es decir Tiene una perfección Absoluta El cuadro De hecho hay una anécdota De Tofleo Gutiérrez Famoso escritor francés Cuando ve Las meninas Por vez primera La expresión Y la exclamación ¿Qué haces? ¿Dónde está el cuadro? Claro Lo fantástico De Las meninas Es que Ángel del Campo Demostró que Sustatizaron seis espejos Para pintarlo Es un juego De seis espejos Que le hizo una reconstrucción En la cual Lo que dice Es lo que ahora llamaríamos Realidad aumentada Es decir Amplificó la escena Para reconstruir Cómo era de verdad Y cómo se había hecho Porque efectivamente El dibujito de los reyes Que obviamente Siempre se dice Que están mirando La escena Pero no pueden verse Reflejados ahí Porque la proporción Sería incorrecta Están en otra posición Dentro de la escena De la habitación Se hizo Con posterioridad Aunque sí se quería O se pretendía Que estuvieran en el cuadro De hecho Se hacen al final No es como La Cruz de Santiago Que se pinta Tres años después Y se hace así Porque hay una copia Hay otra versión En chiquitito De Las meninas En Inglaterra Que aparte Es más pequeña La única diferencia Que tiene con el cuadro Original Es que no están Los reyes En el espejo Un cuadro Que también pintó Velázquez Que hasta hace poco Se atribuía A su yerno Juan Bautista Martínez Del Mazo Y hace poco Se demostró Que era un cuadro También de Velázquez Porque Velázquez Que pinta dos cuadros Con distinto tamaño Y ese cuadro Siempre lo llevaba consigo Entonces Él tenía tal cariño A ese cuadro A Las meninas Que nunca Se desprendió del cuadro Hasta que muere Y nunca Admitió Que pudiera ser Enajenado Y lo tenía Como una reliquia La única diferencia O las dos diferencias Importantes es Que es un tamaño Más pequeño Y que en el espejo No aparecen los reyes Y es una pena Que en el Museo del Prado Hace años Cuando se exhibía Las meninas Se colocaba un espejo De manera que Cuando tú pasabas Veías a un lado El espejo Y al otro El cuadro Y da una extraña sensación De entrar dentro del cuadro Que estaba muy logrado Era una cosa muy interesante Para eso se decía Claro que el cuadro Estuviera posado en el suelo Porque si no había Un pequeño cambio de posición Pero bueno Eso la verdad es que Ángel del Campo Lo que intentaba demostrar Era que se buscó Desde el principio Una escena anormal Es decir Una situación En la cual tú te miras Incorporado A una especie de escenario Que era lo que era La habitación En la cual se encontraba Donde se veía Al mismo tiempo Que ese no era La posición natural Que era extraña Que algo no era normal Y ese algo anormal Se lograba Mediante el juego De los seis espejos Que utilizó Velázquez O sea que en realidad Era como si entras En la estancia Exacto Claro Cuando Tefló Gutiérrez Dice dónde está el cuadro Es porque realmente Es un cuadro de un cuadro Es decir Lo que está pintando Velázquez No se ve Se supone que son los reyes Que solo los puedes ver Desde el espejo Lo que estás viendo Es la escena Que ocurre Justo en el momento Que está entrando La princesa Margarita Pues con el mastín Con los enanos Justo es lo que intenta reflejar Como si fuera una instantánea fotográfica Velázquez en ese momento Pero el cuadro en sí No está Es una escena cotidiana Esa es la magia Y el secreto Y por eso Era tan importante Para Ángel Campo El tema astrológico El determinar Qué escena Qué momento Y qué día De qué año Fue lo que fue pintado allí Demasiadas casualidades Al final ¿Verdad? Exacto Velázquez Uno de esos cuadros Llenos de enigmas Que no es el único De estas características Que hay en el arte español No iremos viendo alguno más Iremos viendo alguno más No solamente dentro del arte pictográfico Sino también del arquitectónico De las esculturas Y de otras muchas cosas Jesús, Carlos Muchas gracias Pues a ti Vamos a buscar la tumba de Velázquez Que también es otra misma Es otra Sí, sí, sí Bueno, además ahora que está Madrid Todo revuelto Pues en el momento Y a ver si nos animamos a pintar A ver si con tanta zanja Bueno, yo sí, yo pinto Bueno, yo sí Bueno, yo sí Bueno, yo sí